ante los rumores de que se cree una nueva constitución de la república en honduras sectores afirman que se estaría a las puertas de una reelección presidencial en el país sin embargo el presidente del congreso nacional indicó que no lo permitirá bajo ningún motivo estamos a favor de la relación nunca lo hemos estado hay un antecedente importante que se dio a conocer desde este poder del estado cuando quien era titular del consejo nacional electoral desconoció una sentencia que se había emitido por una corte suprema de justicia que basándose en un argumento que no era lo necesario para poder decir que la reelección era permitida en el país violentando los artículos petro y con argumento que la convención de venecia estableció que no era un derecho humano la reelección entonces se desconoció esa sentencia de hecho la constitución nos llama a desconocer cualquier tipo de sentencia que sea inconstitucional esa es una de ellas por su parte el diputado del partido nacional daniel disco enfatizó que no es tiempo para hablar de una reelección en el país pues hay temas más relevantes y que la actual gestión debe enfocarse en darle respuesta al pueblo hondureño este momento yo siento que no estamos en un clima para tocar este tema es un tema que llevaba división a la familia hondureña tanto en el 2009 como en el 2017 así que el país tiene otras prioridades llegará el momento de revisarlo claro que sí tendremos que buscar un mecanismo para dejar claro que no se permite la reelección o en todo caso si el pueblo hondureño quiere reelección también hay que buscar los mecanismos jurídicos para que las mismas ilegales finalmente el dirigente del partido liberal cecilio cruz expresó que no hay clima para que pueda darse una reelección porque el gobierno está haciendo lo humanamente posible por rescatar al país después de ocho años de presidencia del partido nacional todavía no estamos preparados para una reelección yo creo que hay temas más importantes que tocar hay temas importantes como la salud la educación la seguridad pero está para estar hablando de reelecciones yo creo que no yo creo que lo que debemos de hacer ahorita es ver lo que está haciendo el gobierno que está haciendo la presidenta ese viaje que hizo a españa que se reunió con el presidente de españa con el rey felipe donde consiguió el apoyo de más de 70 millones de euros para la construcción de tres hospitales en tres departamentos como en olancho santa bárbaro cotepeque en materia de educación en eso debemos de vernos ahorita y no estar pensando en reelección yo el ministro de transparencia recientemente indicó que la corte suprema de justicia debe declarar inconstitucional la reforma que permite la reelección presidencial en honduras en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores la reforma que permite la reelección presidencial en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad